Va bien dormido el gordo Ahora si vamos a Disney Al regular Estamos en Disney California Vamos al regular ahora Ya dejó la cagadota Deja la grabo Por poquito no la dejan entrar Por su ID que no la trae Estos huevones Walt Disney El dueño Vamos a comer Esto también lo podemos ver Este es lo que pasa por el lado Peter Pan La bruja sale arriba Abre la ventana Ey, su gorrita que se la mando a hacer Aquí en Disneyland Ya despertó, mira Ay, güey A hungry bear It's called mommy I've been a mommy Pinocchio Ay, qué bien ¡Oh, no! You're going to go away. You're going to go away. Come back a little. Help yourself. Take your kids off. Bring it down again. Come back. 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 Open the door. And lock the toilet. Mom! Mom! What is he talking? Let me out of here. Please. Please. Wait. Listen to me. You blokes going somewheres. Ha, 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 ha. Hey, look after Monster. You're on your way now. What is he talking about? Oh! This calls for a celebration! Hey! That's it. That's why don't you think of it. Hey, daddy! Hey, daddy. Hey, daddy! Hey, daddy. Hey, daddy! Hey, daddy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gordo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Chocamos con un tren! ¡No suerte con antes! ¡No lo vas a dejar! ¡No suerte con antes! ¡Ja ja ja! ¡Gracias! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Me han agarrado del volante! ¡Bravo mi amor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Ya se paró hijo! ¡Ya se paró! ¡Ya sigue manejando! ¡Ja ja ja! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video